Harry Kane no deja de soñar, el delantero inglés marcó un agónico doblete en la victoria del Bayern Múnich ante Leipzig que permite a los bávaros seguir soñando con la Bundesliga a pesar de estar a 8 puntos de líder el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. En una temporada complicada para el Bayern de Thomas Tuchel, Kane aporta significativamente con sus goles, lleva 31 tantos en 30 partidos, es decir Kane tiene más goles que partidos, sin duda el inglés quiere alcanzar su primer título en su primera temporada con el Bayern aunque el panorama por ahora parece complicado. Nos vamos hasta Inglaterra donde la Premier League está que arde, Manchester City y Arsenal ganaron sus partidos en esta jornada y ponen la competición al rojo vivo, Liverpool con 60 puntos, City con 59 y Arsenal con 58, los 3 con 26 partidos jugados, la lucha por el título está más emocionante que nunca. En España la liga parecía liquidada a favor del Real Madrid pero el Barcelona ha resurgido y en esta jornada golearon 4 a 0 al Getafe de Bordalás, con esta victoria el Barça de Xavi se pone a 5 puntos del Real Madrid que juega mañana ante el Sevilla, el Girona también puede recuperar el segundo puesto si gana el Rayo Vallecano el día lunes.